Hola que tal amigos como están hoy vamos a cocinar unos bisteces de res al guajillo y los ingredientes que vamos a necesitar son un poco de biste de res, ajo y un poco de cebolla, un poco de chile guajillo ancho, jitomate o tomate rojo, pimienta, sal y un poco de aceite. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a asar nuestros tomates, hojitomates y también vamos a asar nuestros chiles guajillos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestros chiles y los vamos a abrir cuidadosamente para quitarles la semilla sin que nos vayamos a cortar. Se la quitamos y ya cuando estén sin la semilla los vamos a empezar a asar. Ahora en un sartén caliente los vamos a poner a asar nuestros chiles. Y ya que estén perfectamente asados los vamos a poner en un poco de agua caliente para que se vayan ablandando y sea más fácil a la hora de licuar. Aquí los vamos a ir poniendo de esta manera. Ahora los vamos a ir volteando para que se vayan asando de forma uniforme y queden bien cocinados. Ya que los tenemos bien asados vamos a colocar nuestros ajos y después nuestros tomates o jitomates. Ahora que ya tenemos bien asados nuestros chiles los vamos a poner en agua tibia para que se vayan reenplandeciendo. Ahora vamos a colocar nuestros ajos y los vamos a asar. Ahora que ya tenemos perfectamente asados nuestros ajos lo que vamos a hacer es sacarlos y agregarlos en donde tenemos nuestros chiles para que se vayan remojando y le podamos quitar bien la piel. Y por último vamos a colocar nuestros tomates o jitomates para que se vayan asando de igual manera. Nos colocamos todos y los vamos asando. Aquí ya tenemos perfectamente asados nuestros tomates. Lo que vamos a hacer es apagarlos y los vamos a retirar y dejar enfriar para posteriormente pelarlos. Y aquí ya los retiro y los voy a dejar enfriar. Aquí ya tenemos a nuestros tomates ya perfectamente pelados. También ya tenemos a nuestro chile y nuestro ajo ya pelado también. Todos estos ingredientes los vamos a licuar. Y los vamos a poner en una licuadora. Vamos a agregar nuestros tomates. Vamos a agregar nuestros ajos. Y vamos a agregar poco a poco nuestros chiles. Y por último vamos a agregar nuestra cebolla. Lo que vamos a hacer ahora es licuar. Y aquí tenemos nuestra salsa. Aquí yo nada más les recomiendo que lo licuen unos 10 segundos a velocidad alta. Ya que lo necesitamos a una consistencia de esta forma. Ya que va a ser así la receta y su salsa. Ahora que ya tenemos nuestra salsa lo que vamos a hacer es tomar nuestros bisteces. Y le vamos a poner tan solo un poco de sal. Este ya va a ser al gusto. A cada uno. Para que tengan un poco más de sal, un poco más de sabor. Ya hayamos agregado todos. Lo que vamos a hacer es freír. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite en nuestro sartén o en una cacerola. Vamos a impermeabilizar la superficie. Y vamos a agregar nuestros bisteces. De forma cuidadosa. Para que no se vayan a quemar. Los agregamos todos de esta manera. Y los vamos cubriendo. De esta forma para que se vayan cocinando. Y los vamos a tapar. Aquí ya tenemos perfectamente cocinados nuestros bisteces. Lo que vamos a hacer es agregar nuestra salsa. Se la vamos a agregar en todos nuestros bisteces. No importa si ven que tienen trozos grandes de nuestros ingredientes. Que se licúa en nuestra salsa. Eso no hay ningún problema. Ya que esta receta se necesita hacer de esta manera. Ya que agregamos toda nuestra salsa. Lo que vamos a hacer es volver a tapar a nuestros bisteces. Para que se cocinen más rápido. Pero antes de taparlos. Le vamos a agregar un poco de sal. Anteriormente le habíamos agregado a nuestros bisteces. Pero no fue suficiente. Así que le vamos a agregar un poco a nuestra salsa. Este ya va a ser al gusto. Y lo que vamos a hacer es taparla. Aquí lo que vamos a hacer solamente es moverlos un poco. Antes de que se sigan cocinando más. Y por último agregaremos solamente una pizca de pimienta. Y lo vamos a mover bien. Y lo volvemos a tapar nuevamente. Ahora aquí ya nuestro guisado ya está perfectamente cocinado. Aquí se puede notar como nuestra salsa ya está cocinada. Ya cuando se haya cocinado perfectamente. Ya quiere decir que ya nuestro guisado está listo. Ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Y bueno amigos. Aquí ya tenemos nuestro platillo listo. Ya servido. Ya está perfectamente cocinado. Y bueno. Esto ha sido nuestro platillo con salsa de guajillo. Bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó la receta regálenme un like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video.